Sí, ya sé, Maury. Bueno, mi gente, ¿cómo están? Dinablog 503 les saluda, mi gente chula, preciosa. Miren, en este hermoso momento, por aquí puede ver que hay un carro diferente, ¿verdad? Al de la Dina. Entonces es porque una familia muy linda desde Atlanta, Georgia, nos visita. Perseverante, ¿por qué? Perseverante, ya se iban por un pelito y no los encontramos. Ellos nos habían dejado un presente allá en el portón, que más ratito se los vamos a enseñar. Bueno, le voy a preguntar a ellos, ¿dónde fue que los vieron? Bye. ¿Dónde los vimos? Cuando íbamos, cuando se regresaron. Que venían por la iglesia, por la iglesia que está allá. Un poquito más delanito de la iglesia. ¿De ese tío? ¿Hay pan, hay pan? Sí. ¿Dieron la vuelta? Sí, nos dimos la vuelta. Digámoslo, dijimos nosotros. Tiene un buen abrazo a ellos. Bye, Maury, denle el abrazo a ellos. Ellos nos visitan, es una familia con sus dos hijos. También. No hay una bonita que todavía le dicen los hijos, si usted quiere, regrésese. Para que no se fuera a él con el... ¿Cree que no es amor ese? Sí, Maury. Gracias a los demás, a nosotros, y nosotros estamos en deuda con toda la gente que nos mira. Sí, es algo muy bonito que a pesar de un video que uno pone en el YouTube y mucha gente linda como ellos, nos quieren mucho porque vinieron a rebuscarse si nos encontraban o no. Y ahí va. ¿Hasta un pedazo de alambre fueron a pedir allá? ¿Hasta un pedazo de alambre lo fueron a pedir allá? ¿Dónde los señores constructores? Sí, para dejarnos la... Sí, la familia, muchas gracias. Nos visitan desde Atlanta, Georgia. Y el esposo es de Honduras. Sí. Es de Honduras, sí. Bueno, americano, hondureño ya. Ajá, ajá, americano, hondureño. Ella, americana, hondureña. No, salvadoreña. Americana, salvadoreña. Ajá. Aquellos catrachos de salvadoreña, americano. ¡Ah! ¿De dónde es usted, el de la gorra? ¿De dónde es usted? No, decimos salvadoreño. ¡Ah, vaya, salvadoreño! ¿De salvadoreña? Ah, salvadoreño, el de el salvadore... No dicen Honduras. No, no, no. No, no. No dicen Honduras. No, pero está bien. Qué bonito, ajá. 50-50. Ajá, 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 ajá. Porque comen baleada también. ¡Ay, les encanta la baleada! Sí, eso sí. Pero usted ya aprendió a hacerla, usted mismo. No, no gusta hacerla. Pero la pupusa es más, ¿verdad? Sí, es perfecto. Todas las semanas comen pupusa. ¡Ah, pues sí! Pero que cuente de quién es la cita. Leonardo Carpio, dice. Di Carpio, ¿eh? Di Carpio. Es que él sabe el cronómico, la bonita Carpio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ajá. No, Leonardo Di Carpio, digo que... No, digo que las pupusas son más ricas que los tacos. Sí. Ajá, así digo, así digo. ¿Y el niño de gorra, cómo se llama usted? Daniel. ¿Daniel, y usted? Jonathan. Jonathan. ¿Y aquí el esposo hondureño? Osma. Osma. Y ella se llama Rebeca. No lo puedo olvidar porque me gusta el nombre. ¿Sí? Ajá, ajá. Ajá. Y aquí, detrás de cámara, tenemos a la mamá. Daniel es el mejor orador. Ajá. El mejor orador. Ajá, Daniel. Daniel y el hombre. Ajá. El hombre de fe. El hombre de fe. Y ese fue el consejo que yo le mandé a usted, que siempre confíe. Ajá, usted me mandó. Y que usted proclama. Sí, venga el ensayo. Usted me mandó el ensayo aquí. Yo le mandé a decir que lo que proclamamos, dice la Biblia, eso recibimos. Mire, yo he mejorado de un 100% he mejorado quizás el 70. Es que nosotros tenemos, es que mire, la Biblia siempre tiene promesas y tiene bendición para todos. Todo depende de lo que usted cree. No, sí, sí, no, pero ahorita yo, gracias a Dios, doy testimonio de que he mejorado como un 70% de mi cuerpo y de mis capacidades. Bendito sea. Y mira, ahora brinco, salto. Porque hubo un tiempo que estaba malito. Y no, competé con ellos porque tal vez tenía que... Ah, no, ¿por qué qué? Porque nos ponemos ahí en acción. Ajá. Ustedes han gustado que ahí no me está temblando la mano, ¿verdad? Es porque me ha dado bastante. Sí, confíe, se siga confiando. Así que de la manera que usted cree y también invítela a ella que crea. Ajá, 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 a que ella lo acompañe en su fe. Mire, no, es que la Biblia, la Biblia enseña que ella tiene que ser ayuda idónea para... Eso es lo que le he dicho yo, Dina. Idónea. Yo soy la cabeza y usted es cola. Oiga, no, 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 es que eso, eso, oiga, eso, ahí no, por eso no, ahí no, ya, 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 ya. No, ahora, no, ahora se la voy a poner fácil. Ahora tiene que... Ahora se la voy a poner fácil. Ajá. Los hombres se sienten muy cabeza, pero dice la Biblia que cuando usted encuentra a una mujer sabia y que pues lo ayuda en su vida, dice que esa mujer sabia es corona de su marido. Vaya, Mauri, soy tu corona. Vaya, vaya, Mauri. La Biblia dice que tiene que ser el hombre en la cabeza. Exacto. Y la mujer la lleva idónea. Idónea. Vaya. No, pero si dice que si hay una mujer buena, es corona de su marido. Ay, no, esa parte no ha leído bien. Ah. Y dice que la ha leído bien, mira, pues no, tiene que leer. Vaya. Sí. Y ahí le dejo tarea, lea. ¿En cuál libro está? En el libro de los proverbios. ¿Proverbios? ¿En qué? No, está bien fácil de encontrar. Vaya. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo un ratito, que ya casi se nos iban. Y más ratito les vamos a enseñar la nota que ya no había escrito, porque todavía yo ahí la tengo, que no la quiero leer. Y la placa que nos trae de Georgia, Atlanta. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias. Y también decirles que son bienvenidos. A la hora que sea. Y quieran venir y quieran, desean quedarse con nosotros, hacer una fogata por ahí. Sí, en la noche. Oírlos al mar, a la Barra de Santiago en la noche. La Barra de Santiago. Ahí están, nomásito. Hacer fogata. Hacer fogata. Sí, por eso iba a decir yo, que ellos están construyendo aquí cerca donde nosotros vivimos. Y con el señor constructor David también. Ellos le están trabajando. Así es que sí, muchas gracias por visitarnos. Y este, vamos a dejar hasta aquí el videíto, porque después les enseño la placa y la nota que ella nos dejaba. De Georgia. De Atlanta, Georgia. De hecho, es un buen comediante que vimos siempre, Tyler Purse. Tyler Purse. A Matías. A Matías. Él es mi favorito, pero ya no sé, ya no sé, como ya tengo tiempo de no ir al cine ni de ver las películas. Pero él siempre, él es actor, productor y todas las cosas. Pero algo sorprendente, Mauri, que ella no parece salvadoreña. Y aquí la mamá ya me enseñó fotos de sus hermanas y sí, para que viera como japonesas la carita. Ajá, son achinadas. Vaya, entonces aquí los vamos a ir dejando. Muchas gracias por la visita. Bueno, gracias. Vaya, mi gente chula, como usted puede ver, la familia ya se fue y esta era la placa que me habían dejado ahí con una nota. Miren, aquí está donde había pasado el alambre y lo habían dejado ahí. Dice así, miren. Paradina y Don Mauri, de familia Miranda. Marieta, de Marieta, Georgia, Rebeca. Marietos. Mauri, vení. A ver. Pero mire, esta es la placa que nos trajeron. ¿Qué dice aquí vos? Marieta. Marieta es el condado. Ah, de Marieta. Marieta es el nombre. El condado, la ciudad. Ah, pues vamos a poner la madre. Y mire, Dina. Y mire, Dina. Ajá. Entonces, pero esto es como de película. Y feliz cumpleaños a su esposo, Osman. 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 Así es que muchas gracias. Mire, ellos ya habían perdido la fe que nos iban a encontrar. Ya ellos habían dicho no. Nos encontraron. Ya no. Y nos encontraron allá. Ellos veníamos nosotros del pueblo. Y los agarraron con las manos en la masa, Dina. Así como bien directos como somos. Uy, uy, uy. Les había dicho, ya les había dicho tres horas antes. Mire. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Y nosotros los morimos haciendo aquí, haciendo allá por recibirlos. Sí, veníamos del pueblo. Ajá. Sí, no. Voy a dejar aquí, voy a dejar esto aquí tantito. Voy a traer el alambre para amarrar la placa. Este es Marietos. Marieta. Marieta. Es la ciudad. Sí. Ah, vaya. El condado. El condado de Marieta. O ciudad. Por ahí, por ahí para la casa. Marieta. ¿Qué? Vaya. Vaya, miren mi gente chula. Decirles que estoy contenta, estoy feliz porque no teníamos de Georgia. No teníamos una placa de Georgia. Y gracias a Dios, ahora la vamos a tener, la vamos a poner por aquí. Atlanta. 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 No dice Atlanta, dice Georgia. Ahí dice Pitch Stay. El estado del Pitch. ¿Te acordás que te gustaba un animalito, Mauri? Me encantan los Pitch. Los Pitch le encantaban a Marieta en el Salvador Pitch. Venden en el supermercado, Dina compra menos seis. Vaya, entonces mi gente chula, decirle que ahí, miren, no se miró por vencido, dijo que la dejamos. La dejamos. La dejamos. ¿Ah? La dejaron, Dina. Sí, y que la encuentran, la encuentran. Pero el esposo de ella quería ver a Mauri. Y como nos conocieron ellas, por primero nos miró su mamá, después de vernos su mamá. No, pero allá en el Seisbillo los vieron y le dije, volvámoslo, que van, dijo. Ahí van, nos miraron el carrito. Ahí van, dijeron y venían ahí, miren, qué bueno que los pudimos ver, gracias a Dios. Los otros de la otra placa no los pudimos ver. No, pero darle las gracias de todo corazón porque el hecho de regresar, si ellos vienen de San Salvador, Dina. Sí, San Salvador. Manejaron casi dos horas para llegar hasta aquí. Sí. Hora y media, digamos, pero que llegaron, llegaron. Y que Dios me los lleve con bien en el camino, gracias. Que Dios me los lleve con bien cuando iban de regreso. Pero les enseñamos el Señor Río y aquí la casa, ¿verdad? Sí, la casa. Estuvimos platicando conmigo. Y estuvimos platicando y todo aquello. Sí. Gracias por venirnos a visitar. Muchas gracias. Les agradecemos de todo corazón. Aquí tenemos. Y que su esposo cumpla un feliz y hermoso cumpleaños. Él está cumpliendo años. Miren, jajaja. Aquí tenemos, miren, a la placa de Georgia. Gracias a los esposos que vinieron ahí. Que casi, casi por un pelito no los miramos. Miren, no teníamos una placa de Georgia. Y dijeron ellos, no, pues. La placa de Georgia va porque va de parte de nosotros, dijeron ellos. Y ahí está, miren. Así que muchas gracias. Aquí está la placa y apuesta. Peach State. El estado del Peach. Mírala, Georgia. Así que muchas gracias, familia linda. Gracias. Que, miren, vinieron. Dicen ellos que le preguntaron a los señores constructores que están trabajando allá en la casa del vecino. Dicen que le dijeron, este, no está la dinita. Y que le dijeron, no. Y que le dijeron, acaban, ellos salieron en la mañana. Y miren, de casualidad, nosotros ya veníamos por el Seibillo. Usted, ¿cuándo ellos nos salen ahí? Y no, no, no nos hablaron. No que se vinieron detrás de nosotros. Nosotras que llegamos ahí al puertón y ellos también. Así que muchas gracias. Les agradecemos de todo corazón. Familias lindas que cada día conocemos nosotros. Y me siento contenta y feliz, afortunada. De toda esa familia que nos visita en persona. Que Dios les ha dado el privilegio de podernos conocer en persona. Gracias, me siento contenta y feliz porque Dios me ha permitido conocer muchas personas lindas. Y a las que no las hemos podido conocer en persona algún día, las vamos a conocer primero Dios. Así es que decirle muchísimas gracias. Denme el papelito, don Mauri. Que ellos dijeron, les vamos a dejar esta nota porque no las encontramos. No las encontramos, pero mire, gracias a Dios. Ahí está la prueba. Aquí está. Y gracias a Dios, mire, no, porque me han dejado así un recadito también, mire. Ahí está, dice. Paradina y don Mauri. De familia Miranda. De Marietos, Georgia. Mire. Ay, Rebeca. Rebeca se llama la esposa. Conocimos a la esposa, Rebeca. Conocimos al esposo. Conocimos a la mamá de Rebeca. Conocimos a sus hijos. Una familia muy linda. Les pedimos de todo corazón a Diosito que los cuide, los bendiga y que todos sus sueños se hagan realidad. Así que primero Dios, los esperamos ver pronto. Primero Dios, que ya otra vez nos avisen con tiempo para tener una más bonita convivencia. Estarles un poquito más aquí. Así que se cuidan. Saluditos y bendiciones. Buenas tardes. Saluditos y bendiciones. Muchas gracias por la visita y muchas gracias por la placa, mamita. Se cuidan y feliz cumpleaños a su esposo. ¿Cómo se llama el esposo? Osman. Osdan iba a decir yo. Osman. Vaya saluditos y bendiciones. Que cumpla un millón de años más.